Bienvenido al nuevo Herald. ¿Estás en Miami? ¿Dónde estás ahorita? Estoy en Puerto Rico. ¿Dónde tú estás? ¿Estás en Miami? Y hay un calor... Yo tengo un calor ahora mismo. Yo tengo un calor que me lo están pasando. Bueno, todos tenemos ídolos musicales y para muchos cantantes de tu género urbano, esos ídolos son Daddy Yankee y Bad Bunny. ¿Qué se siente haber colaborado con ellos? Lo mejor. La verdad que se siente muy brutal ver esta placa y verme con ellos. Estoy cumpliendo muchos sueños que empezaron en la escuela. Y yo sé que hay muchos niños viéndome, hay muchos jóvenes. Nunca paren de soñar en la escuela, que nada de eso es en vano. Todo eso es un proceso y están construyendo el puente para lo que viene. Así que siempre, siempre agradecido con esta gran etapa de mi carrera, lo que puso el trarrimix y con mis ídolos musicales que están aquí. Has conectado muy bien con el público que escucha este género. ¿Y a qué le atribuyes el éxito que has tenido? Mira, primero a Papito Dios. Siempre le dejo en las manos cualquier proyecto, no importa de qué sea. Y mi familia me inculcó eso. Mi equipo, mi equipo de trabajo, mi disquera. Siempre somos bien unidos y siempre nos dejamos llevar mucho. Como que nos escuchamos mucho y decimos cuál es el plan, qué queremos. Queremos que todo el mundo esté feliz. Vamos a complacer al público y siempre estamos así. Yo creo que eso es el trabajo en equipo y el levantarte todos los días y decir, voy por mano. ¿Cómo es Lunai en su tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer como hobby? ¿Ves algunas series en Netflix? Me encantan las motoras, me gusta hacer wheelies, me gusta el voleibol, me gusta el soccer, me gusta el skate. Me gusta el skate mucho, tengo por ahí las skates. ¿Y te gusta el soccer? ¿Cuál es tu jugador favorito? Cristiano Ronaldo. Yo amo Messi también, pero Cristiano es Cristiano, Vinicius, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Creo que ese es más mi estilo. Claro, claro. Es rebelde, estilo rebelde. Estilo rebeldito, pero con flow. Eres una persona que siempre está activa con tus proyectos y pues como uno dice coloquialmente, no paras, me imagino. Claro, claro. Y en todos esos recorres, más o menos, ¿cuántas veces a la semana tomas café? No te voy a mentir, como tres, como tres o cuatro, cuatro por ahí. No abuso del café, pero es parte como de la rutina, es parte de ese ritual de cuando uno va al estudio, de cuando uno está haciendo algo que uno necesita, ese gusto. Felicidades por la colaboración con Má Café at Home. ¿Qué nos puedes hacer de esta unión? Gracias, mi reina, pues me escogieron a mí para representar lo que es América Latina, Latinoamérica, la cara de los hispanos. Y de ese hábito que siempre tenemos los latinos, que es beber café, que es tomar café de nuestras abuelas que nos enseñaron eso. Mi mamá, mi tía, entre otras personas. Y son tres sabores los que estamos obviamente promocionando y los que estoy presentando en el mundo, que es horchatalate, café de olla y café con leche, que es mi favorito. Ese era el que me hacía mi abuela. Me lo hacía con esporzoda, con galletas esporzoda, que esas son galletas, ¿tú sabes cuál es? Sinón, me lo hacía con queso de papa. En Puerto Rico siempre hacemos eso, así que ella siempre me hacía café con queso de papa. Y además de la campaña con Má Café, ¿en qué estás enfocado ahora mismo con tu música y en tu carrera? Claro, estoy en preparaciones de mi próximo álbum. No quiero dar muchos detalles porque es algo bien sagrado para mí, pero estoy trabajando en eso y yo creo que es totalmente una nueva etapa, una nueva persona. No puedo ni hablar porque es que estoy en proceso de eso, estoy en el laboratorio, como decimos, y bien feliz, bien entusiasmado, trabajando con el corazón, de verdad. Y pronto vamos para la pantalla grande, así que estén pendientes. De eso te quería preguntar, porque eres muy joven, todavía estás aprendiendo, evolucionando, ¿tus metas a largo plazo incluyen estar en la pantalla grande? Claro, ahora mismo actualmente estoy trabajando en eso, preparándome y yo sé que Papito Dios está ahí con muchas, muchas, muchas bendiciones, las cuales yo estoy preparándome para ella. ¡Gracias! ¡Gracias!